Hasta aquí me trajo adiós, las lágrimas se secan de la luz del sol y me inunda la emoción, es sentir de cerca dándome valor para espantar esta fría sensación que quiere dar mis sueños hasta aquí me trajo adiós, las lágrimas se secan de la luz del sol y me inunda la emoción, es sentir de cerca dándome valor para espantar esta fría sensación que quiere dar mis sueños y me inunda la emoción, es sentir de cerca dándome valor y me inunda la emoción, es sentir de cerca dándome valor y me inunda la emoción, es sentir de cerca dándome valor y me inunda la emoción, es sentir de cerca dándome valor y me inunda la emoción, es sentir de cerca dándome valor